en topic flower seguimos en movimiento ahora presentamos topic flower 2 la nueva versión online de nuestra app más potente y más veloz de la mano de mejoras en la experiencia de usuario con una interfaz más intuitiva navegación rápida y accesos directos para mayor eficiencia es tan simple como conectar tus redes sociales y empezar a obtener resultados en pocos minutos sin necesidad de categorizar con tan solo un par de clics administra tu usuario tu agencia y sus colaboradores fácilmente gestiona un panel de tu agencia y accede rápidamente a las marcas nuevos reportes diseños mejorados y toda la información relevante para tu negocio con los kpis y la analítica necesaria para la toma de decisiones monitorea el rendimiento de tu marca de un solo vistazo encuentra insights tanto para tu marca como para cada perfil por separado identifica picos de crecimiento y descubre los días y horarios de alto impacto para aprovechar el mejor momento para publicar conoce a tu comunidad identifica las mejores publicaciones y qué formatos dan mejor resultado para un trabajo más profesional conecta diferentes perfiles a una marca o diferentes cuentas de una misma red social de esta forma puedes echar un vistazo a tus competencias entender sus estrategias y el comportamiento de las comunidades online es decir del mercado calendario interactivo mensual o semanal crea contenido para todas tus redes y visualiza cómo se verá gracias al nuevo preview de cada red social ahorra tiempo programando para todas tus redes de una sola vez desde un mismo lugar no quedan excusas ya es hora es hora de conocer el potencial de topic flower y hacer despegar el engagement de tu marca topic flower más de 5 años ayudando a las marcas a conversar con su comunidad